Hola soy el viejo atorrante. Pasando revista. Soledad Pastoruti. ¿Cómo habrá llegado al éxito una niña humilde de un pueblito llamado Arequito? Dicen que un músico llamado Mario Álvarez Quiroa, compuso un tema llamado Adonata. Pero no hubo forma de enseñarle a rebolear el poncho. Entonces buscaron a alguien que pudiera cantar los temas más tristes, con la mejor cara de feliz cumpleaños que existe. No tuvieron mejor idea que llamar a dos hermanas que imitaban a los Power Rangers en fiestas infantiles. En menos que canta un gallo, llenaban estadios de toda Argentina. El productor Emilio Estefan, que por esos tiempos tenía un tapón de cera en el oído, pensó que sería bueno, lanzar a la Sole al mercado latino. Pero al final, parece que le dio un puntapié que la mandó hasta el cielo. Cerca de donde pasa el tren. Después de ahí, tuvo un éxito rutilante en la pantalla de televisión. Extraoficialmente, se dice que estaría en bancarrota, ya que tiene que pagar las sesiones del grupo de psicólogos que atiende a su hermana, por complejo de inferioridad. Lo que siempre me pregunto y me quita el sueño es. ¿Por qué le habrán puesto soledad? ¿Por qué no puede enganchar a ningún muchacho? ¿Por qué ya nadie va a sus recitales? No lo sé. Saquen sus propias conclusiones. Yo, mientras tanto me quedo aquí solo en mi rancho. Con mis convicciones. Hasta la próxima amiguitos. Soy el viejo atorrante. Desde Conchilaló, para todo el mundo.